¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de videos En los cuales vamos a ver cuánto tiempo y cuál es el proceso de aprenderme una canción Vamos a empezar por algunas canciones fáciles y vamos a ir subiendo el nivel Así que si quieres alguna canción en especial, deja tu petición en la caja de los comentarios El día de hoy nos vamos a aprender Push It de Static X Esta canción fue lanzada en el año 99 por esta icónica banda de New Metal Bueno, el proceso que yo tomo para aprenderme una canción, el cual puede variar mucho Primero escucho la canción, después la segmento, aprendo riff por riff Después lo practico algunas veces y pues vamos a ver cuánto me tardo en hacer esto Después de esto voy a tocar la canción en una sola toma y vamos a ver cuántos errorcillos tuve Así que pues vamos a darle Así que vamos a cambiar de ángulo y vamos a ver cuánto me tardo en hacer esta canción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete, activa la campanita y todas esas cosas, deja un comentario, esto me ayuda mucho a entrar al algoritmo de YouTube y que tengamos más alcance. ¡Gracias! 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 que me aprenda en la caja de los comentarios, denle like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos a la próxima.